No os lo habéis pedido por activa y por pasiva, y ha tardado en llegar, pero hoy por fin está aquí. La berlina llamada a resucitar el espíritu más auténtico de Alfa Romeo, la berlina deportiva llamada a refundar una marca y relanzarla hacia el futuro. Yo soy Ille García Alfonsín, esto es Power, y esta es la esperadísima prueba del Alfa Romeo Giulia Veloce, en este caso con 280 caballos de gasolina. Como el de hoy va a ser un vídeo muy largo y muy completo, porque es lo que pedía la situación del coche, lo que vamos a hacer es dividirlo en pequeños apartados, así que aquí debajo va a aparecer la línea de tiempo con lo que os vais a encontrar a lo largo del mismo. De todas maneras, está secuenciado en YouTube para que podáis saltar de parte en parte, pero mi consejo es que lo veáis entero si queréis comprender el concepto completo del coche, su historia y por qué son las cosas como son, así que vamos con ello. Y no es casualidad que hayamos tardado tanto en traer el Giulia al canal, sino que es causalidad, había causas, había razones para que lo demorara un poco. Para empezar es un coche que ya he tenido en mi casa, así que lo conocía un poco más que el resto que solemos probar aquí, así que no sería una comparativa del todo justa. Para seguir, como he trabajado en la compañía que lo fabrica y sé más historias e intríngulis del Giulia que del resto de coches, tampoco sería justo la comparativa. Tenéis que pensar que este coche me ha acompañado al nacimiento de mi hija pequeña, me ha acompañado persiguiendo una Ubi móvil cuando se puso mal a mi hija pequeña, luego me la llevé a casa también en ese coche, así que tengo recuerdos encontrados positivos y negativos del coche. Así que lo que nos planteamos dentro de Powerar hace tres años cuando empezamos es que no haríamos la prueba del Giulia hasta que hubiera un restyling para ser un poco más justos con el coche y para poder contaros todo lo que sabemos del coche a nivel técnico, a nivel dinámico y probarlo para ver si terminaban de afinarlo, si era un coche perfecto o no. Así que vamos con ello, pieza a pieza, empezando lo primero de todo con un perfil histórico, de dónde sale el Giulia. Este es el 1900, la primera berlina deportiva y compacta de Alfa Romeo diseñada para fabricarse en masa, tracción trasera y deportividad. Este es el Giulia, una encarnación más agresiva y personal del estilo deportivo y compacto, tracción trasera y una variante Coupé diseñada por Giuliaro, que es uno de los Alfa Romeos por antonomasia. Este es el Alfetta que ya lo conocéis porque hace semanas hablamos de él, es el culmen de la ingeniería italiana aplicada a una berlina compacta deportiva con motor delantero central, caja tras axle trasera y sí, si los ingenieros soñasen berlinas, todas serían así. Este es el 75, la evolución cabreada del Alfetta, más agresivo en lo estético, con más líneas en cuña y con los mismos principios técnicos aplicados al extremo para crear lo que muchos se atrevieron a denominar el último auténtico Alfa Romeo. Este es el 155, el primer sedán tras la unión con Alfa Romeo, fruto del principio de plataformas y elementos compartidos basado en la base del Fiat Tipo. Su conducción ya no era la del 75, pero su palmarés deportivo, siendo el único coche en ganar a los alemanes en la época más competitiva del DTM, lo convirtió en un mito que todavía perdura. Este es el 156, tras las críticas al 155, sería la primera ruptura con un diseño, el de cuña, que definía Alfa Romeo desde hacía décadas. Una estética firmada por el centroestile de Alfa Romeo, tremendamente agraciada con proporciones compactas y el mejor chasis de una berlina de tracción delantera en aquella época para un coche que a pesar de su éxito no pudo venderse a precio de serie 3. Este es el 159, que ya ha pasado también por el canal, nacido como coche global sobre una plataforma que iba a ser compartida con SAP, y la ruptura de relaciones con General Motors lo acabó dejando como una obra estética única del genial Yu Yaro. De hecho, fue el último Alfa Romeo diseñado por Italdesign, vistiendo un chasis elaborado y deportivo, pero carente de los atributos necesarios para destronar al serie 3 con sus mismas armas, por lo que se vendía por debajo de su precio. No nos engañemos, en los años 60 tener un Alfa Romeo era tan guay, tan chulo, tan cool como tener un BMW. De hecho, el Alfetta competía con el serie 3 E21, con el serie 5 E12 de BMW, y en aquel momento cuando los probadores se sentaban en esos coches y los comparaban, muchas veces preferían el Alfa. Todo el devenir de la depreciación de la imagen de marca vendría después. La caída, en desgracia, de la marca tardaría bastante más tiempo en llegar. Por entonces, la firma era propiedad del Estado italiano y su gestión no siempre fue la más adecuada para un negocio dedicado a la fabricación de automóviles, tomando muchas veces decisiones que poco tenían que ver con lo adecuado para el negocio y mucho con la política. Por ejemplo, la apertura de la fábrica cerca de Nápoles. La continua crisis que se vivía en Italia con huelgas y tensión social en los 60 y los 70 minaron la situación de la compañía. La calidad de los productos se vio comprometida por bocots internos en la propia firma y los problemas de calidad de los Alfa Sud minarían la imagen de la marca. Con una situación irreconducible a nivel de gasto económico, el Estado italiano no podía permitirse el lujo de mantener a Alfa Romeo debajo de sus alas. Así que decidió que la tenía que vender. Estuvo negociando con Ford, la idea era venderse la Ford de hecho, pero parece ser que al final decidieron que la cosa se quedase más nacional, vendiendo la compañía a Fiat. Hay quien piensa que fue una especie de chantaje el hecho de enseñarle a Fiat que tal vez Alfa Romeo se iba a manos de la compañía de Detroit para meterle el miedo en el cuerpo y pujar por ella. Sea como fuere, Fiat se quedó Alfa Romeo. En un primer instante, desde la propia Alfa Romeo, desde la dirección de la compañía, se aseveró que la compañía mantendría sus motores propios de Alfa Romeo exclusivos, sus plataformas propias. Pero para poder conseguir una reducción de costes, para poder jugar dentro del nivel mundial de los automóviles, jugando con plataformas y sacando más partido a los volúmenes, lo que hizo Fiat fue empezar a integrar partes y piezas de componentes de sus plataformas en los modelos Alfa Romeo hasta llegar a lo que sería el primer Alfa Romeo no tan Alfa Romeo para los alfistas más puristas, que sería el 155, basado sobre la plataforma del mismo Fiat tipo que ya tenía la compañía turinesa. En apenas 20 años, Alfa Romeo pasó de tener un producto pasional como el 75, con atributos únicos en el mercado, a estar vendiendo bien un 156 con un diseño y una dinámica aplaudidos, pero carente del posicionamiento de mercado deseado para que la marca estuviera a la altura de una marca aspiracional, una marca premium. El 159 tendría que haber servido para solventar toda esta problemática, pero la ruptura inesperada de relaciones con General Motors y la cancelación de la exportación a Estados Unidos del coche no ayudaron. Aunque de todo esto ya te hablamos tres años atrás en el vídeo del 159. En 2004, Sergio Marchione tomaría el control de Fiat convirtiéndose en el CEO y en un golpe de efecto prácticamente mágico le sacaría 2.000 millones a General Motors para separar el curso de las dos compañías. En aquel momento estaban casi fusionadas, pero debido a una serie de acuerdos que tenían las dos compañías, General Motors tendría que compensar a Fiat si no compraba un paquete accionarial al que se había comprometido. Esos 2.000 millones le valieron a Marchione y el equipo de Fiat para financiar, para cubrir el coste de desarrollar el Fiat 500, que tantos éxitos y tanto dinero iba a dejar en la empresa. Pero al mismo tiempo, Alfa Romeo sería la gran damnificada de esa separación. El primer plan de reinvención de Alfa Romeo por parte de Marchione y su equipo tenía que empezar por sustituir rápido al 159, y la razón de esta velocidad era múltiple. El coche se vendía relativamente bien, a razón de 60.000 unidades anuales tras el lanzamiento en Europa, pero era caro de fabricar y sobre todo era poco rentable, montado sobre una plataforma que era exclusiva para él. Así que su sustituto tenía que llegar en 2010, solo 5 años después del lanzamiento del 59 dibujado por Yuyaro. Pero ¿cómo tenía que ser el sucesor del 159? Tenía que ser un coche de tracción trasera deportivo que se pudiese vender al precio de un BMW Serie 3, posicionado como una berlina premium deportiva, básicamente. Pero para poder hacer eso y tener una plataforma propia había que invertir una cantidad enorme de dinero, más de mil millones de euros. Pero para un junkie del capital, como se confesaba Sergio Marchione al ser director de una compañía automovilística, eso de crear una plataforma de cero no le terminaba de casar. Así que empezó a buscar cómo hacer una especie de partnership, un acuerdo entre la propia Alfa Romeo y otra compañía externa, de manera que no tuviera que invertir para una plataforma creada exclusivamente para hacer esa berlina, ese anti Serie 3. La solución iba a surgir del lugar más inesperado, a Alemania, y más concretamente, BMW. La firma bávara se había dado cuenta que necesitaba socios para desarrollar el futuro tanto de MINI como de sus modelos de tracción trasera. Y este socio podía ser Fiat a través de Alfa Romeo. Así el mito se articularía en conjunto con el MINI del futuro. Habría espacio para un compacto de tracción trasera compartiendo la base del Serie 1 con un eventual Giulietta, mientras Alfa Romeo se aprovecharía de la base del Serie 3 para crear un sucesor del 59. Para 2007, en una reunión interna dentro de Turín, dentro de las instalaciones de Fiat, casi se aprueba ya ahí el plan para crear el sucesor del 159 sobre la base de la Serie 3 de BMW. Había ya el diseño, estaba ya todo estudiado a nivel de plan industrial, y dentro de todos estos movimientos, justo un año después, habían pasado unos cuantos meses, y BMW y Fiat anunciaron públicamente que montaban una joint venture donde se iba a hacer exactamente ese plan. Utilizar plataformas para crear modelos de Alfa Romeo sobre base BMW, Alfa Romeo se iba a encargar de crear plataformas para modelos del segmento B y C, incluyendo los Mitos, los MINIs y los sucesores, la alternativa de Giulietta que iba a lanzar en aquel momento la propia Alfa Romeo, pero con tracción trasera. Y mientras todo eso se anunciaba y sucedía, además, Alfa Romeo se iba a comercializar en Estados Unidos en la red comercial de BMW Mini, que es muy grande y muy potente a la hora de vender coches premium, así que la cosa tenía buena pinta. Pero al mismo tiempo, en paralelo, Alfa también estaba cuidando el desarrollo y lanzamiento de tanto Mito como Giulietta, una cosa que no terminaba de casar porque, si lo pensáis, estaba haciendo por un lado coches de tracción delantera, y por otro lado preparando el desembarco de la auténtica Alfa Romeo que tenía que llegar a partir de 2010 por detrás con la berlina basada sobre el Serie 3, y luego todo el resto de productos que tenían que desarrollarse en esa misma línea. Pero el 2008 nos dio uno de los años más impactantes que muchos de nosotros hemos vivido hasta llegar a este tedioso 2020. La crisis financiera global reventó el mercado y se llevó por delante negocios de todo tipo, incluyendo Chrysler. Marquione vio de pronto la oportunidad histórica de entrar en Estados Unidos comprando a la propia Chrysler, por nada, y salvándola de la ruina. El acuerdo de BMW ya no hacía falta, Fiat tenía economías de escala inesperadas con Chrysler y una red comercial en Norteamérica, así que el acuerdo se convertiría en papel mojado. Y la gran damnificada, otra vez, iba a ser Alfa Romeo debido a toda esta situación. Fiat tenía que asumir y digerir la compra de Chrysler en 2010, y eso iba a hacer que los recursos económicos se centrasen en poder permitir esa fusión entre la compañía estadounidense y la italiana, algo que iba a llevar su tiempo y que iba a retrasar prácticamente tres años ese plano original de crear el sucesor del 159 en 2010, lanzarlo al mercado en 2010, iba a tener que tomarse su tiempo hasta 2013 para que se empezase otra vez a trabajar en ese sucesor del 159, cuando la compañía ya tuviera recursos económicos para hacerlo con garantías, que era básicamente el objetivo de Marquione, y por eso se lo decía al propio Consejo de Administración de Fiat, no vamos a hacer nada hasta que tengamos dinero para hacerlo bien. El 29 de abril de 2013, casi en silencio mediático, el sueño del Giulia arrancaba desde cero de nuevo. Para entonces, Marquione había podido asegurar 5.000 millones de euros de inversión para crear un plan para Alfa Romeo, haciendo que la marca fuera 100% italiana, pero con suficientes economías de escala como para poder tener sentido comercial. El punto de partida de este planteamiento era bien sencillo. Si FCA era capaz de crear los coches más deseados y mejores de conducción del planeta, que no son otros que los Ferraris con el 458, el F12 y todo este tipo de modelos, estaba claro que había la materia gris, el conocimiento, las personas adecuadas para hacer buenos coches de conducción. La cuestión era ponerlos en los sitios adecuados, así que se ensambló un equipo de técnicos de desarrollo, tomados muchos de ellos de la propia Ferrari, para crear esa berlina. Una berlina por la que pudieran pedir el mismo dinero que un Serie 3 de BMW y que estuviese al mismo nivel técnico. Las cuentas iban a salir creando una plataforma llamada Giorgio que debería ser rentabilizada en más coches. El futuro Giulia sería la primera punta de lanza de un desembarco que debería incluir SUVs como el Stelvio y también otras variantes más grandes y pequeñas. La inversión comprometida se moduló y se estudió. La idea era despegar con Giulia y si todo iba bien y todo salía como estaba planeado, empujar con Stelvio y continuar con el resto de los modelos. En cuanto a la estrategia de mercado, Giulia tenía que vender 35.000 unidades anuales en Europa, más o menos, a un precio equivalente de un Serie 3 y para eso lo tenía que soportar un producto que fuese mejor que un Serie 3. Los directivos de la compañía pensaron que en cuanto hiciesen un Alfa Romeo de buena calidad, los clientes aparecerían porque todos estaban esperando, a su juicio, que Alfa crease un Antiserie 3. Eso pasaba por asumir que la marca Alfa Romeo podía soportar un producto de estas características y la red también, es decir, que la marca justificase que la gente se enamorase de ese coche y estuviese dispuesta a pagar lo mismo que un Serie 3 por un Alfa Romeo. Pero de esto no os voy a hablar ahora, vamos a ponernos a hablar del coche. Si queréis saber más sobre este planteamiento, al final del vídeo os indicaré cuatro detalles y ahí dedicaremos directamente un podcast completo a hablar de la estrategia de Alfa Romeo y del Giulia y del lanzamiento comercial y todas estas cosas. La estética del Giulia la capitaneó Lorenzo Ramazzotti, que había trabajado en Pininfarina, que había sido responsable de diseño, por ejemplo, del Maserati Gran Turismo. Cuando se puso a dibujar este coche, tanto él como su equipo partió de intentar hacer un coche lo más italiano posible. Así, todo empezó por una vista lateral y se buscó diseñar el coche a partir de tres sencillos trazos. La línea del techo, la línea horizontal y la línea de estilo. Eso tenía que servir para definir las formas de una berlina deportiva tradicional. Decía Ramazzotti que no se trataba de hacer una escultura para mirarla ahí sentado donde está Diego mientras graba el coche. Se trataba de un objeto que te evocase dinamismo y que cuando lo vieses te diesen ganas de conducirlo. Al mismo tiempo buscó sencillez en los trazos sin abusar de las líneas de estilo que surgieran de ninguna parte, que salieran hacia ninguna parte. Esas líneas de estilo que estamos viendo en los últimos vídeos en los compactos, la línea inferior, que si líneas que acuñan el coche por todas las esquinas, no las vais a ver aquí. Aquí se trabaja todo con superficies orgánicas que generan calidad en el diseño sin tener que recurrir a cosas, accesorias, a elementos adicionales que no llevan a ningún sitio. ¿Había caído por ello Alfa Romeo en un funcionalismo a la alemana, a los Dieter Rans? Para nada. Si veis el coche es un coche que por sus propias curvas, como sucede también con el Giulietta o pasaba con el 159, es un coche de esos que dan ganas de tocar para ver cómo fluyen esas formas y cómo se van transformando los planos y van curvándose de cóncavo a convexo, jugando con las líneas de luz, jugando con las sombras, con las luces, para crear esa manera de escultura dinámica que quería hacer Ramachotti y su equipo. El frontal es la primera clave del diseño y siendo un Alfa Romeo no podía tener otra cosa que el conocido como trilóbulo, es decir, una parrilla central en V con grandes dimensiones, dos tomas de aire inferiores en sus laterales, un diseño que trascienda los tiempos y que podemos contemplar desde el mismísimo 1900 sedán que hemos nombrado al principio de este reportaje. Una de las cosas características del coche es que el frontal está cortado casi a escuadra, parece casi que está cortado en este plano contra los planos laterales. Se hace así por varias razones, la primera es por conseguir un voladizo ultra mega corto, como estáis viendo, que ayuda a reducir el momento polar de inercia, efectivamente. Además nos recuerda también a las formas del Giulia original, que también está cortado muy a escuadra con los laterales. Aerodinámicamente es más interesante también porque funciona mejor y al mismo tiempo lo que hace es que este coche sea complicado de fotografiar, porque depende del ángulo desde el que le tires la foto, si no lo haces bien y juegas con una focal extraña va a parecer que el coche es amorfo raro, pero después cuando lo ves en vivo, sobre todo con la nariz así además como cabreada y afilando todo hacia adelante y cortando tan horizontal, hace que el coche tenga más empaque, más presencia, como que esté más conseguido para conseguir volumen muy rápido una vez que llegas al coche. Cuando nos vamos un poco al lado para mirar el frontal vemos como frunce el ceño, como arruga el morro para enfadarse, en otro claro guiño a la tradición del Giulia y otros Alfa Romeo. Todo el capó tiene forma de V naciendo en la calanda y llegando hasta el punto A, como sucedía en el 156. Los grupos ópticos inicialmente crearon polémica, yo me esperaba unos faros al estilo del 159, del SZ, del RZ, que fueran tres unidades, tres grupos ópticos, todos ahí alineaditos para que le dieran más agresividad, pero en lugar de optar por esa opción se optó por un diseño que trató de hacer una especie de referencia al diseño del 156. De esta manera tenemos una especie de forma triangular para acoger el proyector de Xenon, que necesitaba esta altura para funcionar bien y después se juega con esta especie de luz diurna en forma de lagrimal, que lo que hace es hacer una referencia a las alas cromadas que tenían el 156 o el 159 yendo hacia la calandra central. De haber tenido Alfa Romeo disponible para cuando se lanzó este coche tecnología full LED para el proyector, probablemente se hubiera optado por ese diseño de los tres proyectores individuales, pero como había que meter esta lente, como os digo, Xenon, pues se tuvo que crear más volumen. Yo esperaba que para el restyling tal vez integrase en el sistema LED, no lo han hecho. Por eso, si queréis un coche con faros LED de este segmento, tenéis que buscaros otro modelo. Realmente no es que iluminen mal estos Xenon, funcionan prácticamente igual de bien que unos LED, pero me llama la atención y es uno de los pocos puntos que tiene este coche que le dejan tecnológicamente un pasito por detrás de lo que hace, por ejemplo, BMW, que tiene en oferta los faros LED con tecnología láser, nada más y nada menos. Si queréis ver cómo le hubiera quedado la forma de los tres faros a este coche, lo que hemos hablado es con Paul para decirle, oye Paul, ¿cómo hubiera encajado un faro al estilo del Tonale en el frontal del Giulia? Y os vamos a dejar un vídeo que ha hecho Paul justo con esa temática y con ese diseño para que veáis el proceso y las opiniones de un diseñador profesional sobre ese encaje en este coche. Avanzando a la vista lateral, tenemos una línea principal de estilo que asciende para dotar de dinamismo al coche y generar ese acuñado aspecto visto en el 75 y muchos otros modelos de la compañía. El capo es casi plano en su intersección en el punto A para continuar por la apertura de las ventanas y la luna nace con pilares visualmente finos y verticales, dejando que el capo sea largo y potente, algo que enfatiza también la distancia entre la rueda delantera y la puerta. Si veis este coche un poquito más levantado de lo que esperarías de un Giulia, tenéis que pensar que las versiones Q4, que son todas las Veloce que ahora mismo se venden en España por lo menos, miden 16 milímetros extra de altura cuando lo comparas con la versión de tracción trasera. El desarrollo de la superficie lateral busca la honestidad en el diseño sobre cuál es el eje que empuja el coche, que en este caso es el trasero. Si os fijáis, tenemos una línea acuñada hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás y de repente tenemos esta cadera marcada que viene ya, que sale de la propia chapa, que sale hacia atrás, para dar muscularidad a la trasera porque es justo lo que nos quiere hacer el equipo de Ramachotti, pensar que este coche se empuja de atrás hacia adelante, que es un tracción trasera. Después, centrados ya hasta en este punto, Alfa Romeo ha buscado aquí esta esquina, esta forma de perfil en la apertura de la puerta trasera como un clarísimo guiño a la alfeta original. De la misma manera que BMW tiene su codo Hoffmeister, pues aquí Alfa Romeo ha tirado de ese formato diseñado en la alfeta que ayuda a aligerar el pilar C, que tiene mucha chapa vista, y se ha oído también un poco de ese formato del 159 con un pilar más grueso que le da un poco más de peso visual en esta zona al coche. Una de las pocas concesiones, además, que tenemos al diseño es justo esta esquina porque al final Alfa no quiso cortar en vertical la puerta para crear esta forma, esta línea de estilo que funciona muy bien en lo estético, pero luego cuando abres la puerta te das cuenta de que el vértice de la puerta sale, pero que la línea de continuidad que corta la chapa es obviamente recta, porque es como tiene que ser el acceso a la carrocería. Es uno de los poquísimos elementos donde el diseño ha podido ir a la funcionalidad. No compromete la funcionalidad, pero sí que es cierto que aquí se ha hecho una inversión especial de tiempo, dinero y recursos para conseguir estas formas tan chulas sin caer en la pura funcionalidad de un Dieter Runs que hubiera cortado la puerta en vertical. Por detrás tenemos dos pilotos LED triangulares, guiño manifiesto al trabajo de Maserati y algo alejados de la tradición de Alfa Romeo. Tal vez se trata de romper con ello las tradiciones de Alfa Romeo con los faros circulares de las generaciones anteriores. La tapa del maletero puede y debe integrar un spoiler opcional que cuesta mil y poco euros en fibra de carbono cuando encargas el coche y ayuda a tener el culo más respingón, complementando así una trasera más elevada que el frontal, como debe ser. Las salidas de escape son reales y la función del difusor es estar estudiada aerodinámicamente, así que todo lo que ves tiene sentido técnico. Bonito o feo, me parece que el tema del diseño, como siempre, es subjetivo, así que os voy a invitar en los comentarios para que me digáis si os parece más chulo que un Serie 3, más chulo que un Clase C de Mercedes-Benz, más chulo que un A4. Yo os voy a confesar aquí en Caliente que cuando lo vi por primera vez en renders de ordenador me pareció un poco extraño porque, como os decía antes, al final los ángulos que te da una pantalla, un Katia, pues hacen que el frontal se vea extraño por ser cortado tan en escuadra y al mismo tiempo la trasera, que en esos faros triangulares un poco más erati no me terminasen de encajar. Pero la realidad es que a la hora de verlo en vivo, a la hora de ir conviviendo con él, de ir viéndolo más y más, es un coche que me ha ido ganando muchísimo hasta el punto de que ahora me parece que es la berlina del segmento D que más me gusta, sobre todo porque además el resto de fabricantes han ido avanzando hacia otros diseños que a mí no me funcionan tanto, sobre todo en el caso de la Serie 3 con esas líneas que parecen que lo sobrecargan. Luego el coche te gusta, obviamente el BMW, pero me parece que está más conseguido estéticamente este Alfa, pero ahora os toca a vosotros comentar en los comentarios qué os parece. Y lo primero que tienes que hacer para hacer una buena berlina deportiva, se mueve el asiento solo porque tiene reglaje eléctrico, es conseguir una buena posición de conducción y la del Giulia es sencillamente perfecta. Me recuerda muchísimo la del 159, voy un poquito más bajo y hay un poquito más de espacio, tanto de altura como de anchura. Así que gente de talla estadounidense va a entrar mejor que en un 159, que tal vez quedaba un poco más ajustado. Cuando tenemos los dos codos a la misma altura, igual el reposabrazos queda un pelo atrás, pero tampoco me voy a quejar de eso, buena visibilidad en todas las direcciones y como veis el volante cae justo donde uno quiere y se lo puede colocar donde le dé la real gana. También quiero hablar de los asientos rápidamente antes de ponerme a hablar de otros detalles. Reposacabezas con un tacto blandito en la primera parte del recorrido para poder descansar en él. Orejas que agarran muy bien el cuerpo, reposapantorrillas que se puede alargar, cuero de mucha calidad, como suele ser tradicional en Alfa Romeo. A mí me parece que es un entorno maravilloso para ponerse a conducir. El siguiente tema del que os quiero hablar es de las levas del cambio. Son, sin ningún género de dudas, las mejores levas que hay en el mercado. Primero por posición. Están lo suficientemente cerca del volante para que lleguéis con la yema de los dedos a la hora de cambiar de marcha sin que interrumpa el acceso a los intermitentes o a los limpiaparabrisas. Además, son de metal, suficientemente grandes y sobre todo van fijas tras el aro del volante. ¿Veis que no se mueven? Esto hace que las tengáis siempre en el mismo sitio. Así que si estoy jugando y entrando hacia allí o contravolanteando hacia el otro lado y quiero quitar una marcha, sí que la voy a encontrar siempre en el mismo sitio y si tengo que meter marcha, siempre lo voy a encontrar en el mismo sitio. Esto si recordáis, os lo hablamos las pasadas navidades cuando hicimos el megacomparativo de deportivos que decíamos que en el Alpine funcionaba muy bien justo por esa razón porque estabas cruzando el coche o haciendo cualquier maniobra y siempre encontrabas la leva que querías justo en ese sitio. Además, como os decía, el click es maravilloso. Es exactamente igual que el que encuentras en un Ferrari o en un Maserati. Ya podían aprender muchos otros fabricantes sobre el peso, el tacto, el click, la dureza. Renault, apuntaros esto para el Megane RS que es una de las pocas cosas que teníais que mejorar. Hablando de ergonomía, tenemos climatizador bizona con ruletita para no tener que distraernos mientras conducimos. Si sois de los que preferís andar a tocar la pantallita, también se puede cambiar el climatizador de modo táctil, pero no os recomiendo hacerlo. Además, ha mejorado después del restalle en el tacto de esta ruleta que en la primera versión tenía un tacto un poco extraño, un poco flojillo y además no cambiaba siempre que girabas los grados de temperatura. Aquí va muchísimo mejor. También tenemos mando físico para el volumen, así que lo encontramos tanto por aquí rápidamente como en el propio volante que tenemos una ruleta, que es como debe de ser. El pasajero puede jugar con ello si quiere. Podemos cambiar de canción hacia un lado, hacia el otro, apagarlo en el modo mute y luego otro mando rotativo físico muy importante y mucho más conseguido que otros mandos físicos, que es el de cambiar los modos de conducción. Tenemos tres programas de uso. Uno pensado en nieve y superficies deslizantes, un modo normal y un modo dinámico o deportivo, como le queráis llamar. Cuando activamos el modo dinámico, los amortiguadores se ponen en su tarado duro, pero podemos pulsar el botón que hay dentro del selector para liberarlos y devolverlos a su posición normal, que es un poquito más blanda. Este atajo lo inventó Ferrari, lo tenía en el volante integrado y aquí vuelve a demostrarse sencillamente genial. Primero, porque puedes cambiar de modos de conducción sin más gesto que enroscar una ruleta. Y segundo, puedes cambiar el modo de la amortiguación sin apartar un ápice la vista de la carretera, como podéis comprobar aquí. Así que podéis ir jugando con esto casi en directo en función del asfalto que tengáis debajo de las ruedas en cada instante. Creedme, toda esta ergonomía y sencillez de acceso sin quitar la vista de la carretera debería ser algo a estudiar por BMW Audio Mercedes-Benz de manera urgente, teniendo en cuenta lo que están haciendo últimamente con las pantallitas y las superficies táctiles. El siguiente punto a comentar es el cuadro de instrumentos. Tenemos dos esferas, dos relojes bien grandes, físicos, analógicos y una pantalla digital de suficiente resolución en medio. Y si algo puedo pedir es que por favor la gente de Alfa Romeo no cambie esto por la obsesión de las pantallitas digitales, porque esto es mucho más claro, conciso y tiene toda la información que necesitas. Es fácil acceder a ella y no te vas perdiendo en submenús. Tenemos temperatura del aceite, volumen de gasolina y después en otro menú que podemos colocar en la pantalla de centro podemos ver la temperatura del refrigerante. Importante este tema de tener la temperatura del aceite controlada, porque cuando lo vais pegando al coche vais viendo cómo va trabajando y cómo va cogiendo inercia térmica y cuándo realmente le estáis exigiendo mucho al coche o si os estáis acercando al límite. Pero no todo va a ser maravilloso, hay carencias. Para empezar no hay posibilidad de integrar un Head-Up Display. Para seguir tenemos un sistema de infoentretenimiento que ha mejorado, sí, pero sigue estando lejos de lo que puedes ver en un Audi A4 en un BMW Serie 3. Para desarrollar el sistema de infoentretenimiento originalmente se miraron varias alternativas para que lo proporcionase, por ejemplo, Google con su sistema operativo íntegro, que es básicamente lo que ha hecho Polestar, la rama eléctrica de Volvo para crear su último sistema de infoentretenimiento. Pero finalmente se decidió crearlo in-house, en la propia casa de Alfa Romeo, fabricándolo Magneti y Marelli. Se copió para su formato el sistema reconocido de BMW, el eDrive, con un mando rotativo que nos permite cambiar de menús y acceder a todo fácilmente sin tener que andar a toquetear y atinar la pantalla, lo cual es un gran acierto. Originalmente tuvo un par de problemas. La primera era que el mando no era del todo claro y conciso en su accionamiento, ahora ha mejorado, pero sigue estando por detrás del tacto mecánico que tiene un BMW. Y luego el sistema de menús tampoco terminaba de ser claro, se ha cambiado a uno por un sistema de especie de widgets. Se funciona ahora con Android Auto y Apple CarPlay, lo cual también mejora todo. La resolución sigue estando un pasito por detrás de sus rivales. Me parece que no tiene la misma claridad de pantalla que podrías tener, por ejemplo, en un Audi A4, pero a mí me parece que está más que conseguido y tiene todo lo que puedes esperar de un sistema de este tipo. Ahora con el restyling, además, si necesitas meter un destino, basta con tocar la pantalla a coche parado. Y como la pantalla es táctil, pues tienes aquí el teclado para atinar de manera más sencilla. El aro del volante es fino, está recubierto de cuero de alta calidad y esto del aro fino, ahora se ha puesto de moda poner volantacos súper gordos para que tengas sensación de coche deportivo, pero realmente, y os lo dirá Gordon Murray, nada más y nada menos, es mejor tener un aro fino para poder notar la carretera, agarrarlo bien, como pasa también, por ejemplo, en los Mazdas, donde te da más gusto andar jugando metiendo volante y quitándolo, porque lo controlas mejor. Parece que tienes más agarrado el coche. Es una cuestión, creo que personal, creo que es un gusto personal, pero coincidimos bastantes de los que probamos coches con esta preferencia por aros de volante un poquito más fino, sobre todo si os vais al mundo de las carreras. Materiales, ajustes, hay dos maneras de ver todas estas cosas. Este coche a efectos globales está bien ejecutado, con cuero en la parte superior del salpicadero, con plásticos blandos y de calidad, con superficies mullidas allá donde te toca el cuerpo. La cuestión es, ¿está mejor ejecutado que un Audi? ¿Está mejor ejecutado que un BMW? No. Y es un tema subjetivo. El Audi tiene materiales que te rodean que parecen estar un peldañito por encima en calidad y el BMW parece que está todo montado de una manera más sólida. ¿Esto hace mal coche al Alfa Romeo? No, para nada. De hecho, si no le das prioridad a este aspecto y tienes tus prioridades en otros temas del coche, podrías pasar por alto esto, pero si eres más de los que les gusta estar rodeado de un habitáculo que parezca de calidad superior, lo que te recomiendo es que te pases por los concesionarios y te metas en el BMW, en el Alfa Romeo y en el Audi o en el Mercedes-Benz y saques tus propias conclusiones, porque esto realmente se puede juzgar a ojo de cada cual sin tener que sacar el coche de la concesión. En la parte central de la consola, originalmente aquí había una tapa que se metía hacia dentro, ahora se ha dejado un espacio libre para dejar el móvil una vez que lo has conectado a través del puerto USB, y teníamos una consola con plástico negro mate que rodeaba la palanca de cambios. A mí me parecía que estaba bien conseguida, pero hubo gente que le parecía que ese negro satinado no terminaba de ser de un coche premium de calidad, le pegaron a Alfa Romeo por eso y ahora lo que han hecho es integrar una pieza de negro piano brillante con una banderita de Italia aquí detrás. Oye, es una cuestión de gustos, también se ha forrado de cuero la palanca de cambios y parece que tiene un tacto un poquito más conseguido. Todos estos elementos, de hecho, los habíais visto ya en el estelvio que ya nació con este formato de consola central. Nos toca pasar por las plazas traseras. Aquí el coche copia las cotas del 159 anterior de la A4 del clase C. El serie 3 de BMW es un poquito más ancho atrás, pero la diferencia no es exagerada. Hay salidas de areación independientes, cargadores USB, unos asientos cómodos que pueden estar calefactados, y como la vertanilla lateral no sube demasiado, no tienes esa sensación de ir encerrado dentro. Tienes buena iluminación. Si acaso el tamaño del túnel central y el acceso a las plazas traseras pueden suponer dos aspectos que se puedan criticar, pero no los veo diferentes para nada de los de un serie 3. El maletro con 480 litros está en la línea de sus rivales. Tiene la misma capacidad de un serie 3. Lo que no tenemos es una versión familiar y la verdad es que se echa de menos porque, como ocurre con el serie 3 y con cualquier berlina de tres cuerpos de este estilo, cargar objetos voluminosos que normalmente tienes que meter ahí al fondo del maletero se hace bastante más complicado. La historia del familiar es larga y compleja. El coche se diseñó y se planteó, pero había dos aspectos claves para que no saliera a la hora de comercializarse. Primero, le iba a robar ventas o se iba a pelear en ventas con el Stelvio, que al final ofrece ese portón posterior y se solapa un poco en el mercado. Y por otro lado, Alfa Romeo valoró que no había suficiente volumen de mercado como para justificar invertir en esa versión. Dicho todo esto, ¿te queda corto un maletero de 480 litros? Te puede parecer pequeño cuando solo lo ves aquí y luego gargantuónico cuando miras hacia adentro. Mi experiencia es que metiendo carritos de bebé te puede parecer más difícil que una versión familiar, que es la que yo compraría antes, pero si la echas hasta el final del todo, después puedes aprovechar bien el espacio del maletero. Y ahora lo que queréis es que me meta adentro y ya le he dicho a este hombre que me va a costar. ¡Ay! ¡No, cabrón! ¡A ver qué po... no! ¡Eh! ¡Tiene salida! No ha sido magia que pueda salir del maletero sin que Diego me tuviera que abrir el portón. Y es que tienes un cierre fotoluminescente, además, que te permite abrir el maletero desde dentro, cosa que es obligatoria por ley en Estados Unidos. Mejor no preguntemos por qué. La estética era un punto clave para el Giulia, pero la técnica tenía que ser el otro punto clave del coche antes de ponerte a los mandos. Y el derroche e inversión para crear un coche desde cero sin aprovechar nada de tiempos pasados se ha hecho patente en cada aspecto del chasis y del motor de esta berlina deportiva. Seis criterios básicos fueron los seguidos por los ingenieros de Alfa Romeo para conseguir la berlina deportiva total. El primero, tener reparto de pesos perfecto, 50-50 entre ambos ejes. Para eso se colocó el motor prácticamente por detrás del eje delantero, seguido de la transmisión. No hizo falta aquí colocar la caja tras axle, como vimos en el Alfeta. Tampoco hubiera estado mal, pero se hubiera comido más espacio interior. La caja de cambios va de hecho entre el asiento del conductor y el del pasajero, prácticamente en medio del túnel central. El segundo aspecto que se dio prioridad fue contener el momento polar de inercia, centrando a lo máximo los pesos alrededor del centro de gravedad del coche para que tuviera pocas inercias a la hora de cambiar de giro izquierdas a giro a derechas. El tercero fue crear el coche más ligero de su categoría. Es más ligero que un Serie 3, que un Clase C, que un Audi A4 y eso a pesar de no meterse en utilizar un monocasco para el chasis de aluminio. Se ha mezclado aquí acero de ultra alta resistencia con aluminio y otros componentes para buscar ese récord de peso más bajo del segmento D. Para muestra, este coche con tracción total y motor de cuatro cilindros de gasolina con 280 caballos y cambio automático, homologa un peso de 1.605 kilos. El 330i X-Drive de BMW con cambio automático y 260 caballos pesa 1.640 kilos. Son sólo 35 kilos de diferencia, pero hay que considerar que este coche además tiene 20 caballos extra, así que el resultado es que el Alfa tiene una relación peso-potencia de 5,7 kilos por caballo, mientras el BMW está en 6,3 kilos por caballo. El cuarto aspecto fue crear un monocasco que fuera lo más rígido posible, como ya sucediera en su momento con el 159. El quinto aspecto fue colocar el centro de gravedad lo más bajo posible, jugando además con un bala, un centro de balanceo, una altura del centro de balanceo prácticamente alineada para que el coche apenas incline y no pase peso del interior de la curva al exterior para no fastidiar las tomas de las curvas. Y el sexto y último aspecto fue cuidar las geometrías de la suspensión, montando sistemas multibrazo ultra elaborados de los que os voy a hablar ahora mismo para conseguir que siempre, siempre, siempre el neumático esté perpendicular al asfalto a la hora de tomar una curva o cualquier otro aspecto, aunque se haya hundido la rueda contra la carrocería. La ejecución de estos objetivos se llevó adelante y se convirtió en cada una de las decisiones técnicas del coche que vamos a ir viendo. Para empezar por la suspensión delantera, Alfa Romeo pudo utilizar aquí la suspensión de doble triángulo del 159, pero vemos que en la parte inferior, arriba sí que tenemos un triángulo de aluminio como el del 159, una pieza parecida en la mangueta, pero debajo tenemos dos brazos, también pudo copiar el sistema McPherson del serie 3, que también lleva dos brazos abajo, pero no lleva triángulo superior o el sistema de la 4, que al final son tirantes por todas las esquinas, arriba y abajo, pero no opto por ninguna de esas cosas y se plantearon todas las cosas desde el principio total, iban a hacer una plataforma desde cero y prefirieron hacerla perfecta dentro de las posibilidades de Alfa Romeo y patentaron este sistema que Alfa le llama Alfa Link. Lo que me parece más relevante de todo esto es que a pesar de tener uno de los mejores sistemas de suspensión delantera posibles para una berlina deportiva del mercado, no se ha hablado de ello prácticamente y me parece un fallo tremendo de comunicación y de dar valor a un producto. Así que vamos a sumergirnos brevemente en la ingeniería antes de ponernos luego a los mandos para explicar cómo funciona en el mundo real. La idea es entender por qué funciona así de bien y después ver si realmente esta teoría que tenemos aquí se cumple en la realidad. En teoría, la idea básica de una buena suspensión delantera pasa por conseguir que la rueda delantera se pueda mover hacia arriba y hacia abajo sin que cambie su perpendicularidad con el asfalto. Nosotros queremos que el neumático siempre esté más o menos perpendicular cuando está rodando. Entonces, ¿qué podemos hacer para conseguirlo? Articularlo sobre dos brazos, sobre dos triángulos, perdón. Al conseguir articularlo sobre dos triángulos, el típico sistema de doble triángulo superpuesto, lo que conseguimos es que a medida que la rueda sube hacia arriba y se coloca aquí, se mantenga siempre esa perpendicularidad dentro de lo que cabe. Poco a poco se va inclinando un poquito más. Si lo vemos de frente, vamos a ver que la rueda está así. El triángulo inferior estaría aquí, el superior aquí. Y a medida que la rueda sube hacia arriba, el triángulo superior se vendría un poquito más para aquí, el inferior un poquito más para aquí. Pero si os fijáis, la rueda apenas cambiaría su ángulo contra el suelo. Eso es lo que se le llama ganancia de caída cada vez que se comprime el neumático hacia arriba. ¿Qué ocurre en estos sistemas? Que esta parte de aquí del triángulo superior ocupa más espacio, es más caro de fabricar y todo lo demás. Así que lo que se suele utilizar para ahorrar costes es un sistema MaxPherson que además también ahorra espacio. Así que tenemos un triángulo inferior y el propio muelle ofrece el soporte para la mangueta para colocar aquí la rueda. El problema de un sistema MaxPherson es que a medida que la rueda sube, no se controla igual de bien la posición de la rótula superior. Así que cuando gana caída, a medida que sube la rueda, no se consigue que el neumático se mantenga perpendicular al asfalto como en el sistema de doble triángulo. Y ahora diréis, Eureka, pues lo lógico es que todo el mundo monte doble triángulo, especialmente en coches de este estilo, caros. Los problemas del doble triángulo vienen derivados de otras cosas. Cuando vamos rodando por la carretera y la rueda se encuentra a un bache, como os contaba el otro día en el vídeo del León, lo que nos interesa es dejar que la rueda se vaya un poquito para atrás y después suba hacia arriba. Cuanto menos tenga que subir hacia arriba y cuanto más pueda irse hacia atrás respecto a la carrocería del coche, lo que vamos a conseguir es un coche más confortable. Para poder lograr que eso se mueva hacia atrás, como os decía en el vídeo del León el otro día, lo que hacemos es ablandar estos topes de goma que van aquí, para permitir que la rueda, al moverse hacia atrás, comprima este tope de goma transversalmente y se permita ese movimiento de rueda hacia atrás. El problema es que el tamaño del triángulo es limitado, así que la distancia que tenemos entre estos dos puntos, entre estas dos articulaciones, si lo vemos desde arriba, es pequeña. Y al ser pequeña, eso hace que los movimientos que generan desplazamientos tengan que estar muy controlados, tengan que ser medio rígidos, porque idealmente si tuviéramos un triángulo muy muy largo, o prácticamente de esta forma, podríamos controlar los movimientos transversales con gomas muy duras en esta zona y permitir movimientos longitudinales ablandando la goma que tenemos aquí. Pero como no podemos hacer triángulos así de largos, y tenemos que hacer cuando se hacen triángulos rígidos, piezas que son relativamente pequeñas para ocupar poco espacio y que sean económicamente además viables, pues se juntan mucho, y cuanto más se juntan, más problemas tenemos aquí para poder colocar esta goma blanda. El problema de estas soluciones de un único triángulo inferior es que las puntas de ese triángulo suelen estar muy juntas y eso somete a muchos esfuerzos a los soportes donde se articulan. Para evitar además el traqueteo, se suelen rellenar uno de esos dos bushings de suspensión con líquido hidráulico, de manera que se filtran las cosas, pero con el paso del tiempo tiene filtraciones de líquido, se degeneran más, son más caras de mantener y además es más complicado con un triángulo más estrecho controlar bien el movimiento del trapecio inferior. ¿Cuál es la solución? Montar dos brazos como vemos aquí en este sistema. BMW los tiene en el Serie 3, 5, 7, M2, aún a pesar de tener más ferso, y Audi los tiene también en el tren delantero en sus A4 y modelos superiores. La solución a este problema es montar dos brazos y tal y como os conté, el día que probamos el León y desmontamos la suspensión trasera, os lo explicamos, tenemos un brazo longitudinal que es este de aquí, que es el que controla la posición de la rueda respecto a la carrocería de adelante y atrás. De esta manera, cuando tenemos un bache, este brazo con este soporte de goma que tenemos aquí, deja retroceder un pelín la rueda hacia atrás para que el coche sea confortable, pero cuando nos apoyamos en una curva fuerte, lo que tenemos es este super brazo de aluminio forjado que controla transversalmente la rueda para que no se mueva respecto a la carrocería en esta dirección y su soporte de goma, a ver si soy capaz de que lo veáis, que está ahí, ¿lo veis? Es un taco de goma mucho más rígido, habéis visto que tiene menos diámetro y eso lo que hace es que la huella del neumático no se desplace lateralmente respecto a la carrocería, tenemos más precisión. ¿Cuál es el problema de estos sistemas de brazos inferiores sueltos tradicionalmente? Si os fijáis en esta suspensión delantera de BMW veréis que el punto de encuentro entre la articulación de los dos brazos inferiores no es el mismo en la mangueta y además están bastante separados. No solo eso, si intentáis trazar un eje a través de ellos veréis que sale algo raro. Y no, no pasa solo en BMW, al sistema de suspensión delantera de Audi le pasa exactamente lo mismo. ¿Y cuál es el problema de todo esto? Pues que a medida que metes volante en coches con este tipo de brazos inferiores el avance de la rueda varía. Vamos a hacer una explicación muy breve de lo que es el avance. El avance es el ángulo que forma en un sistema de doble triángulo la posición de la rótula superior y la inferior respecto a la vertical. Este ángulo es el que permite que la rueda siempre quiera ir recta, siempre quiera ir así, hacia adelante. Y eso va a hacer que el volante se nos ponga tieso. Es el mismo principio por el que cuando vas a la compra, si te fijas verás que las ruedas de los carros de la compra siempre están articuladas por delante de su punto de rotación. Porque de esta manera puede rotar en este eje y tú quieres llevar el carro en esa dirección, la rueda como tiene su punto de apoyo por detrás del eje de basculación, detrás del eje que le hace la dirección, la rueda siempre tiende a ir recta y nos hace más fácil controlar el carro. Pues aquí es exactamente lo mismo. En un coche lo que hacemos es crear ese ángulo para que la rueda tenga la huella por detrás de su eje de dirección. El eje de dirección es este. Nosotros giraríamos la dirección así y al hacerlo de esta manera lo que va a ocurrir es que la rueda siempre va a querer ir recta. Cuanto más avance coloquemos, cuanto más alfa tengamos, más tieso querrá ir el volante, más duro se pondrá cuando quitamos dirección o metemos dirección. Y además tiene otros efectos colaterales que es que cambia la caída medida que metes volante. Pero de eso hablaremos otro día. ¿Cuál es el problema con los brazos inferiores desacoplados de BMW o de Audi? Si vemos desde arriba el triángulo ficticio creado en un BMW Serie 3 o en un Audi A4 para controlar la mangueta veremos que las articulaciones como acabáis de ver en la imagen que os he descompuesto del Serie 3 tienes una rótula separada de la otra el brazo diagonal y el brazo transversal y por delante queda el tirante de dirección que se mueve en esa dirección o en esta dirección. Con esto cambiamos la dirección del volante. El problema es que cuando queremos girar la rueda en lugar de girar por un punto que fuera coincidente con cualquiera de las dos rótulas eso no es viable porque tiene que hacer una especie de mecanismo. Así que el centro de la rueda se sitúa aquí y cuando tiramos del tirante de dirección por ejemplo hacia aquí lo que vamos a hacer es hacer que esto se intente colocar así. Así que este brazo de suspensión se va a ir un poquito hacia dentro vamos a decir tiene que girar hacia allá este brazo de dirección este brazo de suspensión perdón, también va a girarse un poco y este punto se nos va a desplazar hacia afuera el centro de la huella del neumático. ¿Qué quiere decir todo eso? Que vamos a tener un desplazamiento de brazos de suspensión y vamos a tener un cambio de geometría porque vamos a colocar el punto central de la rueda un poquito más adelante. Al mover eso lo que estamos cambiando es el avance de la rueda pensad que la bola de abajo sería la que estamos hablando se va hacia adelante entonces en lugar de tener el avance que teníamos pasamos a tener un avance mayor tenemos más ángulo alfa el cambio de avance sucede cada vez que giras el volante para entrar en curvas hacia aquel lado y tenemos también pérdida de avance cuando giramos en la otra dirección porque la huella se mete hacia del otro lado y se retrasa se retrasa la bolita inferior de la suspensión hacia atrás. Os voy a colocar unos gráficos de cómo explica esto Alfa Romeo porque es justo el principio que han tratado del solventar y para ello lo que han hecho es colocar el brazo inferior el transversal rígido prácticamente no puede articularse en esta dirección y el otro lo han colocado el que es diagonal vamos a decir prácticamente encima de este para que se articule este brazo si se puede mover ligeramente en esta dirección este no se puede mover este si se puede mover y lo que se hace es controlar mucho más cómo cambia el avance a medida que tiramos del tirante de dirección espero que haya quedado meridianamente claro os voy a dejar unos gráficos de Alfa Romeo y con eso creo que lo podéis entender por lo menos a medias que el avance se dispare a medida que metemos volante es una cosa que tradicionalmente pasa en todos los coches germanos de esta categoría por la elección de la forma de los brazos inferiores de suspensión que causa que haya más avance cuanta más dirección metas que el volante se pone más duro y eso no tiene que compensar además la dirección asistida que va metiendo más asistencia para contrarrestar ese extra de dureza y mantener un crecimiento de dureza de dirección a medida que metes volante que sea más o menos progresivo que a ti te indique que estás cargando el tren delantero de una manera más o menos lineal pero como no es nada sencillo hacer eso y los motores de asistencia de dirección eléctricos no consiguen eso a la perfección no dejas de tener un tacto un tanto extraño a la hora de ir metiendo volante y construir ese esfuerzo me habréis escuchado decir más veces que una de las claves para entender cuánto le estás exigiendo el agarre a las ruedas delanteras lo puedes sentir a través del aro del volante en un buen coche cuanta más aceleración lateral está experimentando más dura se pondrá la dirección más ganas tendrá el volante de quererse colocar centrado hasta que llega un momento en el que notas que la dirección se aligera se queda blanda justo ese punto es el instante anterior a que el tren delantero empiece a arrastrar empieces a subvirar durante años desde la llegada de las direcciones asistidas eléctricas esta fórmula de esfuerzo al volante proporcional al agarre disponible y aligeramiento al límite se ha ido perdiendo no sólo por las propias asistencias eléctricas sino también por decisiones de los fabricantes a la hora de desarrollar la geometría del tren delantero y es que siguiendo con lo que os estábamos contando lo que sucede es que en coches donde al meter más volante se gana más avance también se gana más peso en la dirección más dureza pero esta no es proporcional a lo rápido que vas así se genera una serie de interferencias y cosas raras que acaban borrando del mapa esa comunicación sencilla y directa entre la carga que tienes en el volante y la carga que están sufriendo los neumáticos para agarrarse al asfalto la jugada maestra de los fabricantes germanos ha sido modificar la asistencia de la dirección para borrar esta falta de linealidad y de conexión entre el esfuerzo al volante y el esfuerzo de las ruedas pero nunca han conseguido electrónicamente replicar lo que mecánicamente conseguían los coches con direcciones hidráulicas y geometrías más convencionales la solución que Alfa Romeo ha patentado para solventar este problema de ganancia de avance a medida que vas girando la rueda ha pasado por articular de manera distinta el brazo inferior el longitudinal y el transversal si os fijáis están a esta pequeña distancia y generan un punto de articulación que está prácticamente alineado y que se alinea también prácticamente con la articulación superior con esta de aquí de esta manera se consigue un eje de dirección prácticamente clavado que permite que el cambio de avance de la rueda a medida que giras el volante sea mínimo de esta manera el tacto de dirección de este coche por este diseño está mucho más conseguido que el de sus rivales los amortiguadores tal y como os he dicho antes cuando estábamos hablando del selector de modos de conducción son pilotados están por ahí tienen dos posiciones tienen dos pasos para las válvulas internas que se pueden cambiar y luego tenemos unos frenos de cuatro pistones sobre una pinza súper rígida mordiendo el disco pero tienen truco no funcionan como un freno convencional y el truco está en que este coche no utiliza una bomba de freno normal utiliza esto de aquí que estáis viendo que es una bomba de freno electrónica fabricada por Continental ¿Cómo funciona este sistema? ¿Veis que tiene ahí un motorcillo eléctrico? ¿Veis que esto todo esto quema y no me quiero liar más la mano cuando nosotros pisamos el freno lo que no estamos haciendo es mandar presión hidráulica a las pastillas ni a las pinzas ni a los pistones ni a nada de eso lo que hacemos es mover un cilindro hidráulico que genera presión esa presión hidráulica la compensa otro cilindro que es el del tacto y esa presión la controla ese motorcillo eléctrico una vez que eso ha sucedido lo que hace un sensor que lo que mide es la posición del pedal cómo de rápido lo hemos movido cómo de profundo lo hemos movido calcula cuál es la frenada que le estamos solicitando al coche y en base a eso lo que hace es apretar el cilindro maestro de frenada y distribuir la potencia de freno en las cuatro ruedas las ventajas de este sistema es que de esta manera no notamos ni la vibración del SP ni del ABS en el pedal de freno cuando estamos frenando muy fuerte podemos conseguir frenadas más consistentes porque el recorrido que hacemos de pedal para conseguir una misma potencia de frenado siempre es el mismo a pesar de que el circuito se caliente de esta manera si las pastillas necesitan más presión o el líquido empieza a dilatarse y empieza a hacer un poco de fad en todo el sistema nosotros no vamos a notar en el pedal ninguna de esas sensaciones sino que directamente la bomba va a ir compensando todo eso lo cual es positivo a nivel de tener siempre la misma frenada en base a consistencia pero al mismo tiempo nos quita un poco de feedback pero de eso os voy a hablar después cuando estemos conduciendo puede que os estéis preguntando qué ocurre si todo sale mal si el cerebro electrónico se vuelve loco si no funciona la bomba si hay algún tipo de fallo eléctrico electrónico si nos quedamos sin frenos mecánicos y la realidad es que no es así porque la legislación tampoco lo permite al final el circuito este hidráulico que estás actuando con el pedal de freno si el sistema electrónico se avería lo que va a tener es no tiene compensación no tiene donde guardarse ese líquido hidráulico y lo que ocurre es que ese líquido hidráulico traspasa una válvula de paso y acabas apretando mecánicamente los frenos de esa manera si nos quedamos sin sistema electrónico si el coche se apaga se cala o pasa cualquier situación vamos a seguir manteniendo los frenos aunque el coche esté literalmente muerto a nivel electrónico por cierto como no podía ser de otra manera tenemos tomas de aire que son de verdad tenemos una salida de aire que veis por dentro del paso de rueda que crea la cortina aerodinámica para cubrir la rueda como hemos visto en tantos otros coches y que viene desde la parrilla delantera por detrás del panal de nido de abeja también tenemos una salida de refrigeración para el freno dentro del paso de rueda que viene de la toma frontal detrás tenemos un sistema multibrazo como no podía ser de otra manera con elementos de aluminio forjado un gran trapecio inferior toda esta pieza de aluminio tenemos un brazo de control de convergencia una mangueta también en aluminio después tenemos otro tirante que es el que nos controla la caída el amortiguador pilotado el muelle trabajando aquí con un tope de goma una pinza de freno decente aunque no es es simple pistón básicamente luego todo el carrier inferior con el sensor de posición de suspensión que aquí va en acero soldado y que en el cuadrifoglio por cierto va fabricado íntegramente en aluminio para reducir un poco más de peso y entre las dos ruedas traseras tenemos un diferencial que puede ser abierto y que con el pack performance que le llama Alfa Romeo es autoblocante así que por favor comprarlo autoblocante si sois seguidores de powerart porque no queda otra para que el coche funcione bien todos los veloces que se venden en España hoy por hoy son de tracción integral más adelante en un poquito así como un par de meses o algo así esperamos que puedas comprarte 280 caballos de gasolina con tracción trasera algo que ya está a la venta en Reino Unido y otros mercados volviendo hacia atrás desde el diferencial autoblocante que hemos visto vemos que tenemos el arbo de transmisión que viene de aquí de la caja tenemos una caja ZF de 8 relaciones automática de convertidor de par y tenemos exactamente el mismo sistema que existe en el BMW Serie 3 que es un acoplador que quiere decir esto que en realidad el coche es siempre tracción trasera salvo en las condiciones en las que al perder motricidad en el tren trasero la centralita electrónica decida enviar para atrás eso lo hace a través de este acoplador que tenemos aquí que lo que hace es sacar par desde la propia caja acopla aquí una especie de embrague que hay interno lo aprieta y hace sólido a través de este árbol de transmisión el eje trasero con el eje delantero mandando par a través de estos pequeños palieres para empujar el coche desde las ruedas delanteras y garantizar la motricidad en condiciones pues como nieve agua hielo situaciones así un poco más complicadillas por cierto que todo el sistema de tracción integral lo que es el acoplador el árbol la salida de los palieres y los elementos electrónicos accesorios que tiene que llevar para hacerlo funcionar solo pesan 60 kilos más la electrónica de control deja al coche desmadrarse y derrapar de atrás tomar actitud de trasera antes de que las ruedas delanteras entren en acción copiando aquí los modos y maneras de un serie 3 o de un GTR por si todo esto que os hemos explicado de chasis fuera poco Alfa Romeo decidió desarrollar su propia nueva gama de propulsores también para el Giulia lo pudo hacer gracias a que estos mismos motores se van a utilizar en modelos de Jeep y de Chrysler concretamente esto se conoce como el motor global modular del grupo FCA y lo podemos encontrar también por ejemplo en un Wrangler es un motor de 2 litros de gasolina con un montón de tecnología compartida la única diferencia es que el bloque de Alfa Romeo como funciona con mayores presiones medias efectivas es cerrado por arriba quiere decir que no traspasan los circuitos de refrigeración de la parte inferior del cárter a la parte superior de la culata sino que tiene circulación independiente mientras que en los bloques de Jeep que no están tan exigidos no tienen tanta presión son bloques como abiertos conocidos como abiertos es un motor bastante peculiar ubica 2 litros de cilindrada con 84 milímetros de diámetro por 90 de carrera con bloque y culata en aleaciones de aluminio y con camisas en fundición integradas en el propio bloque pero la primera característica que lo hace raro es que el eje de los cilindros no está alineado con el eje de cigüeñal y ahora te preguntarás por qué en un motor convencional el eje por el que sube y baja el pistón está alineado con el eje del cigüeñal esto hace que la biela y la manivela formen ángulos y esto hace que la biela cuando responde al movimiento del pistón hacia arriba y hacia abajo tenga una fuerza en esta dirección esta fuerza se descompone en una fuerza vertical que es la que responde al esfuerzo de compresión que tiene que hacer o al esfuerzo de expansión y al mismo tiempo una fuerza transversal que es de rozamiento contra la pared del cilindro ¿qué sucede aquí? cuando está en expansión el motor cuando está yendo hacia abajo cuando acaba de explotar esto y hay gasolina aquí ardiendo esta fuerza es muy grande así que la vertical es muy grande y a una fuerza vertical muy grande también le corresponde una fuerza lateral muy grande así que la fricción lateral contra el cilindro es muy grande y eso genera calor fricción y desgaste la solución mágica de todo esto es mover una cantidad el eje del cigüeñal respecto al eje vertical sobre el que se mueve el cilindro el pistón dentro del cilindro de esta manera vamos a conseguir colocar la biela en posición totalmente vertical en parte de la carrera de expansión cuando hay mucha fuerza así que la fuerza vertical que tenemos que es muy alta vamos a conseguir prácticamente que esté respondida por la biela de manera vertical y esto va a generar menos fuerza de rozamiento contra la pared del cilindro y entonces vamos a tener menos calor menos fricción y menos desgaste eso sí cuando la carrera sea la de compresión cuando estemos en fase de apretar aquí la mezcla de aire y combustible lo que va a suceder es que vamos a tener mucho más ángulo entre la biela y las paredes del cilindro así que vamos a tener más fuerzas de fricción pero como la fuerza de compresión que hay que hacer la parte vertical es mucho menor que la de la explosión la transversal que tenemos también es menor así que el computo global de estas dos soluciones de tener el cigüeñal desplazado hacia un lado respecto al eje del cilindro nos da en total menos fricción y por tanto tenemos menos calor menos desecho de energía y todo lo demás sí que es cierto que se va a gastar la pared del cilindro más en la parte de compresión pero es que en los motores convencionales lo que tenemos es más desgaste en la parte de expansión al final es una solución técnica que sumándolo todo beneficia a reducir combustible y sacar más potencia de la gasolina que tenemos quemada la segunda característica rara de este motor es que no tenemos dos árboles de levas ni tampoco tenemos dos accionamientos para las válvulas de esta manera un único árbol de levas mueve solo las válvulas de escape las de este lado ¿cómo se abren y se cierran las válvulas de admisión? pues lo hacen mediante una circuitería hidráulica lo que hace la electrónica de este coche es decidir cuándo se abren las válvulas de admisión a lo largo del tiempo de giro del motor de esta manera se pueden abrir muy pronto muy tarde de manera cruzada con las de escape de manera no cruzada durante más tiempo durante menos tiempo lo que estamos cambiando básicamente es el perfil de la leva algo que no se podía haber hecho hasta que se inventó esta tecnología lo que se consigue con ello a la postre es tener muchos motores en un mismo bloque podemos tener un motor con muy poco cruce y tiempos tranquilos de apertura de válvulas de admisión de manera que tenemos para abajo consistencia y todo lo demás y después cuando nos aproximamos a la parte alta del cuenta vueltas podemos tener flujos más rápidos de gases en la culata y conseguir un motor que no se ahogue en la parte de arriba del cuenta vueltas a pesar de ello este motor no pasa mucho más allá de las 6.250 revoluciones por minuto hay inyección directa de gasolina 200 bares de presión turbocompresor de doble entrada con un refrigerador de aire para la admisión por medio de líquido en lugar de un intercooler tradicional pistones forjados curiosamente el motor está diseñado para incorporar un motor generador eléctrico mediante correa y microhibridarlo cosa que ya ha hecho Jeep con el Wrangler en Estados Unidos pero que todavía no se ha implementado en ningún Alfa Romeo cosa que le permitiría por otra parte recibir la ansiedad etiqueta eco al menos en Europa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! pero hasta ahora solo hemos explicado la técnica sobre el papel el Julia es todo un decálogo de cómo hacer una berlina deportiva sí pero una cosa es la teoría y otra la práctica he escuchado a un compañero decir en una cena que a él le bastaba con ver las fotos y leer la nota de prensa para escribir la prueba de un coche y a mí eso me parece una aberración y es que a veces la teoría es maravillosa pero la puesta en práctica un desastre otras veces sucede justo lo contrario malos ingredientes un gran coche porque esto es como las recetas de un buen o un mal chef puede todo parecer genial sobre el papel y después ir a comer y saber todo a mil demonios afortunadamente para Alfa Romeo el Julia es el matrimonio perfecto entre teoría y práctica y el principal la principal protagonista de todo esto la primera cosa de la que os tenemos que hablar es de la dirección si has conducido un Ferrari moderno recientemente todo esto que te voy a contar a partir de ahora te va a sonar mucho porque en todos sus aspectos recuerda muchísimo al tren delantero y al volante de un Ferrari 458 por ejemplo la dirección es súper directa 11,8 grados de giro de volante bastan para hacer girar un grado la mangueta la propia rueda y eso hace que prácticamente todas las curvas que tienes que tomar en una carretera de muchas curvas como esta las puedas hacer ya veis con 90 grados de giro no te va a hacer falta más porque el coche es súper directo pero Alfa lleva haciendo direcciones muy rápidas muy directas muchos muchos años la cuestión no solo es que tengas que girar poco las manos poco las muñecas para conseguir el giro que quieres sino como notas el aro del volante en las manos y es una dirección que se nota ligera no porque esté muy asistida no tiene mucha asistencia en el motor de asistencia sino que es pura geometría tiene poco avance para que no tengas que pelearte con el aro del volante a la hora de meter grados y después lo que diferencia a Julia de todos los coches que te puedas encontrar actualmente en el mercado es como gana peso el aro del volante a medida que metes más fuerza en las ruedas a medida que vas cogiendo más esfuerzo en la curva vas notando como gana peso de manera perfectamente lineal así que notas perfectamente el asfalto y como está trabajando el tren delantero y como estás metiendo el coche en la curva hasta que cuando llegas al límite cuando estás ahí al 95% del agarre disponible de las ruedas se aligera el aro y te indica y te avisa antes de que chirrien los neumáticos oye voy a llegar a arrastrar el morro y eso te permite sentir la carretera sentir el agarre y manejar perfectísimamente cuál es el agarre disponible y cuánto quieres gastar en cada una de las curvas es casi mágico porque llevamos más de una década con direcciones sintéticas que mezclan asistencia dura un aro gordo y un feedback para nada progresivo que no te deja ver dónde está el límite del tren delantero y aquí el Giulia te permite jugar con un volante que no cuesta esfuerzo girar pero que al mismo tiempo te informa absolutamente de todo lo que está sucediendo antes del restyling esa pureza inmediatez de giro pasaba algo de peaje en autovía y autopista pero una reprogramación de la gestión de la dirección ha conseguido que los primeros dos grados de giro estén un poco más autocentrados un poquito más duros de manera que el coche es más calmado cuando circulas rápido por autovía o autopista el tren delantero es increíble vira súper plano y además es inmune al subviraje le cuesta muchísimo llegar al límite de agarre es un coche que se nota inmediato del tren delantero apenas cabeceas a pesar de no tener mucho anti-dive mucho anti-cabeceo metido en la propia suspensión los pocos kilos que tienes alante el poco momento polar de inercia lo bajo del centro de gravedad la altura del centro de balanceo ala que derrapo ahí donde no quiero todo eso hace que el coche entre casi casi con un parpadeo al centro de la curva y puedes exigir y exigir al tren delantero hasta que te avisa pero tarda mucho más que cualquiera de sus rivales en avisarte porque tienes más confianza en cómo va a ser capaz el coche de entrar y eso te viene arriba te hace que te ilusiones y te enamores del coche porque parece que es interminable el tren delantero que es el que te da seguridad al final para no irte de frente una vez has metido el coche ya en la curva lo tienes viajando hacia el vértice si quieres empezar a pasar kilos hacia la parte de atrás basta que empieces a meter acelerador para que notes cómo transfiere la masa apenas cambia ahí el balanceo apenas se nota torpe a la hora de cambiar de actitud normalmente los coches que son más torpetes que tienen más kilos en el tren delantero notas cómo se clava cómo se apoya y cómo después cuando empiezas a meter gas poco a poco empieza a levantar el morro y empieza a sentarse atrás aquí en el Giulia como casi no pasas kilos de un lado al otro porque está tan conseguido el chasis lo que pasa es que frenas inmediatamente estás apoyando la rueda delantera izquierda metes gas y pasan los kilos atrás es que no te no tienes ningún drama ninguna frustración que normalmente es lo que encuentras en un coche pesado aquí no tienes ninguna de esas sensaciones y una vez que ya estás del vértice hacia afuera y quieres meter gas y dices bueno pues voy a empezar a salir de la curva ya tienes dos alternativas posibles una es utilizar el acelerador que es largo para que puedas jugar con él y transferir progresivamente el par atrás para que el coche empiece a empujar y salga ceñidito a la curva sin morrear o directamente puedes buscar lo típico que harías en un tracción trasera que es descargar el gas de golpe para conseguir que el coche termine de guiñar la curva y termine de hacer ese redondeo último como el motor además es musculoso y te permite hacer esa jugada pues puedes dosificar cuánto gas quieres en cada instante y si quieres meter esa arrastrada de atrás o no es todo a tu voluntad el control de estabilidad está ahí para ayudarte en el modo dinámico pero no es un control de estabilidad que te corte el rollo sino que te ayuda como ocurre también en los Ferraris empiezas a colocar un poquito la trasera a la salida de la curva y cuando se está ya girando un poquito más de la cuenta estar ahí para ayudarte no se puede anular del todo y me parece que es una buena decisión sobre todo luego por costes de seguros y por la seguridad propia del conductor pero es un coche fácil de llevar rápido y además el control de estabilidad no te frustra por lo menos en carretera de montaña tal vez en circuitos si quieres hacer un poco más el meandro y el tonto pero me parece que está tan conseguido que yo no pediría que se pudiera quitar el uso de la tracción total te permite además que una vez colocado el culo en posición puedas seguir bajando potencia al suelo y propulsando el coche para no perder tiempo a la salida de las curvas aunque lo hayas cruzado me recuerdan eso a un GTR pero con 300 kilos menos porque el peso se nota y es la clave justo de este coche este coche no solo tiene pocos kilos sino que además los tiene muy bien colocados a costa de espacio de habitáculo tal vez a costa de otras cosas no lo sé la verdad es que yo me está costando sacarle perros a este coche pero lo que os digo es que tener tan poco peso es lo que nos hace sentir el coche tan bien y tener la geometría de la dirección sobre todo el tren delantero tan bien cuidada la geometría de la suspensión perdón hace que podamos aprovechar ese agarre ese ápice de cómo pesa el neumático el suelo a pesar de que los neumáticos son runflat y normalmente estos neumáticos cuando los hemos probado en BMW Serie 3 y otros modelos que lo equipan acabamos notando que el flanco al ser tan rígido nos falta un poco de tacto de información de control de cómo va fluyendo el coche por la carretera pero no es el caso del Giulia yo no notaba ningún coche que fluyera tan bien desde que probaba el Alpina 110 las pasadas navidades que os he hablado aquí también era un coche súper ligero para su categoría y aquí pasa lo mismo vas fluyendo por las curvas me recuerda a mi RX8 la verdad es una pasada ahora os tengo que hablar de suspensiones si veis el coche por fuera os dará la sensación de que va muy alto pero eso no es casualidad sino causalidad Alfa Romeo ha tomado el camino adecuado para dejar más recorrido al coche para que sus ruedas se muevan respecto a él cuando tienes masas no suspendidas bajas cuando usas brazos de suspensión ligeros de aluminio como en este coche y una buena base de chasis controlando muy bien la geometría de las suspensiones de las ruedas respecto al asfalto puedes darte el lujo de permitir a la rueda subir y bajar sin miedo a tener problemas de inercia ni tampoco de agarre como la geometría de la suspensión está intrínsecamente bien hecha Alfa ha podido hacer lo que hace normalmente Mazda que es dejar que la rueda se mueva mucho respecto a la carrocería así que el coche tiene bastante recorrido de suspensión y puede permitir que la rueda se mueva sin que pierda un contacto perpendicular al asfalto y se le siga agarrando así la suspensión de este coche absorbe muy bien todos los baches en pleno apoyo parece un coche Rallys con una suspensión de esas de 8000 euros que va tragándoselo todo sin tener ninguna pega en el modo normal ya me parece que está muy bien sujeto en el modo dinámico queda un pelín más duro de la cuenta y es un poco buscón tal vez un poco más divertido de llevar porque te da más sensaciones pero realmente es más efectivo si liberas los amortiguadores que es pulsando aquí con un toquecito vale para que los amortiguadores los tengamos ya sueltos como os decía antes tiene menos anti-dice que un BMW apenas balancea cuando entras en las curvas y sobre todo se nota que está muy controlado lo que es la extensión del amortiguador normalmente los coches para poder conseguir un tacto deportivo tienden a poner muy duro el amortiguador tanto en compresión como en extensión así como los muelles y no hace falta hacer eso aquí Alfa ha demostrado justo como se tiene que poner a punto un amortiguador que es que en compresión deje subir a la rueda rápido para poder conseguir apoyos muy rápidos que notes que el coche en el momento que metes un primer golpe de volante placa se va al vértice se va para adentro y al mismo tiempo tiene la extensión muy bien controlada va durita de esa manera el coche no flanea y cuando haces un cambio rápido de derechas que tenemos aquí aquí no es muy rápido pero bueno nos vale a izquierdas el coche recupera rapidísimo porque como no ha estado balanceando de manera extraña cuando te has apoyado en la izquierda cuando pasas a la derecha lo hace de manera inmediata justo con ese control de la extensión del amortiguador si hay baches si hay rotos en el asfalto se los va a tragar sin romper la trayectoria no hay ningún coche que lo haga así si rompes el límite de agarre del coche en apoyo bien de delante bien de detrás a base de acelerador el coche no se desmandará ni tendrá tampoco inercias radas sino que la suspensión hará una transición suave y sencilla para gestionar la situación en el modo dinámico con más dureza en el amortiguador especialmente en compresión el coche se nota más inmediato a los cambios de apoyo si cabe pero en carretera abierta sufre con un poco más con las compresiones del asfalto lo bueno es que como veis en esta imagen basta bajar la mano y darle al botón para liberar los amortiguadores para que el coche fluya mejor por cualquier tramo el modo más duro se me antoja genial para circuito o asfaltos no solo sin baches sino también totalmente planos y sin ningún tipo de compresión o rizo sobre el propio asfalto además te va a ayudar a notar el coche más vivo pero en un coche de rallies o en un Giulia es más efectivo dejar las ruedas trabajar y moverse para ir siempre apoyadas en el asfalto desde el RX8 no tenía una sensación de control de carrocería como la que he tenido con el Giulia teniendo esa sensación de conocer a través de mis sentidos lo que está haciendo el coche en cada instante y notar el neumático pegado al asfalto y el coche alguna pega tendrá que tener ¿no? estarás pensando ahora mismo lo hace casi todo bien pero yo me voy a quejar de una cosa que no es que lo haga mal pero cuyo tacto cuesta acostumbrarse yo como ya tengo unos cuantos miles de kilómetros con Giulia pues ya tenía guardado en la mente en el disco duro ahí atrás como había que pisar los frenos de este coche pero bueno ese sistema electrónico que os he contado hace un rato hace que el coche frene a las mil maravillas vais a ver ahora mismo que potencia de frenada precisamente no le falta el tema no es ese y tampoco le falta precisamente resistencia al calentamiento porque son frenos que aguantan el trato duro y apenas te das cuenta y ahora os voy a explicar exactamente por qué el tema es que el tacto del pedal no es ese tacto duro casi monolítico donde manejas cuánto frenas en base a la presión sino que lo haces por desplazamiento y velocidad de movimiento del freno esto suena mucho a palabrería pero la realidad es que si has conducido rápido estarás acostumbrado sobre todo en un coche deportivo a que el pedal sea durito y puedas hacer un manejo en base a cuánto estás apretando que te tenga que trabajar ahí el cuádriceps para apoyar el coche adelante y luego poder quitar esos kilos del pedal progresivamente para que el coche vaya descargando la frenada y metiéndose hacia dentro de la curva aquí tienes un pedal mucho más blando que en un primer momento en un primer instante te puede parecer como que está el líquido hervido o que tienes algún tipo de problema en los frenos pero luego te das cuenta de que no es así que no tienes ningún problema en los frenos que directamente tienes toda la potencia y la resistencia que toca y es que está todo electrónicamente controlado así que puedes pasar de hacer un trabajo de frenos que sería puramente de fuerza a hacer un trabajo de frenos puramente de desplazamiento al final y a la postre lo que tienes que hacer es ganarle un poco el puntillo a los frenos para saber sacarle partido y luego se hace más fácil porque como no tienes que hacer tanta fuerza no te fatiga tanto la pierna y sobre todo a la hora de hacer regresivas a la hora de quitar pedal lo puedes hacer de manera mucho más sencilla porque solo es levantar y con ese desplazamiento ya no tienes que controlar la fuerza sino solo el desplazamiento para ir quitando presión de frenado y que el coche se tire para adentro dicho todo esto a mí me falta ese tacto ese conocimiento de lo que están haciendo los frenos en cada momento como estoy trabajando sobre los discos y como de cerca estoy del límite porque normalmente cuando probamos los coches justo en este tramo que es nuestro tramo favorito para probar coches de tacto deportivo yo voy gestionando y modulando cuánto estoy castigando el coche en base a la presión que tengo que hacer en los frenos para pararlo y es que en un coche deportivo cuando estás castigando mucho las pastillas cada vez van a necesitar un poquito más de presión para parar el coche en el mismo sitio que quieres y con la misma deceleración que quieres luego si el líquido se recalienta pues empezarás además vas a notar el tacto del pedal esponjoso pero ya incluso sin que se ponga el líquido caliente y esté el pedal esponjoso ya vas a notar que ese pedal te está pidiendo más kilos para poder parar el coche y normalmente aunque sea de manera inconsciente te acabas dando cuenta de cuánto estás exigiendo el coche cuando te toca ahuecar un poquito para dejar a los frenos volver a una temperatura más civilizada con el Giulia no te pasa eso porque como con el Focus ST al estar el coche electrónicamente compensando ese recalentamiento lo que está haciendo es tragarse la bomba controlada por el motor eléctrico que le genera presión cuánta presión de frenos tiene que aportar para conseguir la frenada que yo le estoy pidiendo con el pie derecho pero a la postre eso te quita una información un feedback que a mí me parece vital que probablemente muchos de vosotros no lo echéis en falta porque no vais a llegar a estas situaciones pero que crea un tacto digital que el resto del coche no tiene porque al final la dirección se nota súper analógica el tren delantero súper analógico también puedes controlar todo el coche dominarlo y es ese pedal tan tecnológico tan maravilloso el que a mí me quita un factor el único factor tal vez de tacto bastaría probablemente con dos cosas con que Alfa Romeo y la gente de Continental que fabrica esta bomba hicieran que el retroceso del pedal fuera un poco más duro para que te diera un poco más de confianza y no tenerte que adaptar tanto y por otro lado que tuvieran alguna manera de ponerse más duro cuanto más calientes estuvieran los frenos porque de esa manera tendrías un poco más de feedback un poco más de información que ahora mismo a través del pedal no te llega ahora os quiero hablar del motor por cifra son 280 caballos a 5.250 revoluciones por minuto y 400 Nm de par a 2.250 que no es poco precisamente son cifras ya bien gordas ¿no? el 80-120K en 3 segundos y medio 0 a 100 en 5 segundos y medio y la punta dice Alfa Romeo esto no lo probamos que son 240 por hora créeme no necesitas un coche que corra más y ahí el motor tiene dos características al margen de las aceleraciones y todo lo demás que lo hacen peculiar interesante pero al mismo tiempo me falta alguna cosa más la primera característica que os voy a decir que tiene es que es un motor más musculoso que el que puedes encontrar en un BMW por ejemplo o un EA888 de los montados en un Audi A4 ¿por qué os digo esto de que es más musculoso? porque la potencia llega más de golpe lo notas que tiene una curva de par que se llena más de golpe a partir de las 2.500 revoluciones por minuto dice el manual dice el libro de características de este coche que son a 2.250 vueltas que llega al par máximo yo lo he notado sobre 2.500 en esta unidad y realmente notas cómo se construye la potencia a partir de ahí notas que viene un empujón no tanto diré un empujón turbo porque no tiene mucho lag la verdad es que es prácticamente inmediato lo que tú le pides en el gas con lo que hace el coche siempre que estés por encima de 2.500 2.700 pero sí que es cierto que es menos lineal en su entrega de potencia que un motor de un BMW serie 3 un 330i recuerdo haberos dicho de los motores de BMW de la serie 3 del 330i que era un motor con entrega casi casi eléctrica que le faltaba algo de personalidad que era muy rápido y muy contundente pero al mismo tiempo que le faltaba ese punch y este motor tiene ese punch así que en eso mola porque notas más la entrada de la potencia te hace notar que hay más motor ahí pero al mismo tiempo tiene una pega y es que se acaba muy pronto el tema de tener la potencia máxima a 5.250 revoluciones por minuto no quiere decir que haya que cambiar justo a 5.250 50 vueltas pero sí que es cierto que cuanto casi llegas a las 6.000 el motor se fatiga y pasarlo de más de 6.200 que es justo donde tiene el corte pues no aporta nada de hecho de las 5.500 a las 6 llegas en nada y el motor ya pega en el limitador y como va construyendo potencia desde las 2.500 3.000 vueltas y va subiendo la cosa y creciendo con la potencia tienes la sensación de que te gustaría tener 1.000 revoluciones por minuto más para terminar de tener esa pegada arriba y además siendo un motor de Alfa Romeo que normalmente y tradicionalmente los esperabas tener ahí chillando arriba y haciéndolos girar arriba con los Twin Sparks acercarte a las 7.000 vueltas y todo eso pues aquí es un poco la antítesis de eso Honda por ejemplo que ha metido motores turbo ha sabido conservar ese giro de altas vueltas pero es que aquí el criterio es mete otra marcha más y seguir empujando con toda la fuerza acoplado a una caja ZF de 8 relaciones que va a las mil maravillas no echas aquí de menos para nada una doble embrague y con las levas maravillosas estas que te obligan y te animan a abusar del cambio cambias más veces de las que te hace falta porque te encanta cambiar están justo colocadas donde quieres da igual el apoyo en el que estés mira tengo aquí una lenta de segunda voy a entrar hasta aquí quito la marcha veis la encuentro justo donde quiero y que he girado que 35 grados el volante la caja no perturba para nada el comportamiento del coche normalmente cuando colocas las cajas en modo es por en otros coches pega pequeños golpes tanto quitando como metiendo marchas aquí lo bueno es que no perturba el balance del coche de tener kilos adelante a tenerlos atrás y eso ayuda a que tengas controlado siempre lo que está haciendo el coche que básicamente es la definición perfecta del Giulia el control perfecto y el sentirse sincronizado máquina hombre y carretera sin duda sin duda me hubiera gustado un Giulia de 6 cilindros de 300 caballos para crear este veloche en lugar de un 4 cilindros pero más que por necesidad de prestaciones sería por tener un propulsor más dulce con un sonido más alfa romeo pero parece que en esta categoría los 6 cilindros son tiempo pasado al final y a la postre cuando sales un domingo por la mañana como este en el que estoy haciendo yo aquí curvas lo que te quedas del Giulia es esa sensación de tener una máquina perfectamente compenetrada lo que quieres hacer tú colocándola justo donde quieres precisión quirúrgica casi casi como si estuvieses cortando con un bisturí quiero meter el coche justo ahí giro donde pongo el ojo pongo la bala que se suele decir pues el coche va justo donde le pides y hace justo lo que le estás diciendo pudiendo conducirlo tanto con las manos como con el acelerador además el acelerador como decía antes es largo de manera que podemos colocar tanta potencia como queramos sabiendo calibrar exactamente cuanto estoy moviendo el pie derecho y pasando a girar el coche bien con el pedal bien con el volante lo hace todo además fácil sencillo puedes sacarle partido por muy manocazo que seas y todas estas explicaciones que os estoy dando al final y a la postre lo ponen a la altura como os decía de la Alpina 110 que probamos hace unos meses justo en navidad en el circuito de Pastoriza y luego nos fuimos a hacer las curvas salvando las enormes distancias sí aquello es un coupé de dos plazas con solo mil kilos de peso y aquí estamos hablando de una berlina de tonelada y media algo larga pero tal vez justo sea esa la clave esta es la sinfonía perfecta para crear una berlina deportiva que cumpla todos los criterios cuando llegas a una carretera de curvas y la única pregunta que nos va a quedar ahora para contestar es si esto va a costa de que luego el coche en conducción en carretera abierta traiga peajes que lo hagan más torpe o lo hagan más incómodo que sus rivales pero no todo son curvas y tramos la clave de la berlina deportiva está en poder combinar este excelso comportamiento con la usabilidad diaria y la capacidad de cruzar continentes y países por la autovía en perfecto confort lo que viene a ser un gran turismo con espacio para cuatro adultos y sus maletas y es aquí en carretera abierta donde el Giulia consigue lo más difícil que es la cuadratura del círculo conseguir que el coche que dinámicamente va genial en carretera de montaña o en carretera abierta tranquilamente conduciendo tranquilo se convierta en una berlina perfecta para hacer largos kilometrajes y viajar tranquilamente y lo consigue gracias a su concepto técnico básico que es intrínsecamente correcto está bien hecho este coche al final ves a un montón de fabricantes tontear con el ahorro de costes que si McPherson delante que si trapecios raros por debajo de chapo estampada que si el motor donde no debe cruzado de manera incorrecta colgando por delante del coche que si suspensiones luego ultra duras para dotar al coche de cierto dinamismo de cierto tacto deportivo y controlar lo que se ha hecho mal por otro lado porque cuando tienes mala geometría de suspensión cuando la rueda se mueve de manera extraña respecto a la carrocería no te queda otra que limitar el movimiento de la rueda para evitar que el coche pierda agarre y pueda seguir siendo rápido aquí no sucede nada de eso porque este coche es un coche creado por ingenieros que sabían lo que hacían y eso ha hecho que el comportamiento dinámico en carretera vaya muy muy bien cuando te metes en un puerto de montaña y al mismo tiempo cuando sales a carretera abierta y vas a hacer kilómetros y vas a viajar tranquilo no sea un coche ni duro ni seco ni lo notes para nada incómodo para hacer viajes largos no tienes ningún tipo de peaje por haber creado la máquina de hacer curvas que es este coche puedes luego viajar con total confort aquí respecto a un Audi A4 es un coche menos seco más cómodo de llevar que un A4 con acabado S-Line pasa lo mismo con un clase C con acabado MG que luego resulta demasiado seco en pequeñas ondulaciones en pequeños resaltos y aquí esos problemas no los tienes con el Giulia que tiene justo esa dosis de combinación de dinamismo y confort raya al mismo nivel que un Serie 3 el Serie 3 juega en la última generación que han montado justo a este mismo juego un coche que es capaz de tomar curvas rápido con un chasis capaz de tragárselo y luego sale esa carretera y va bien el Giulia copia exactamente ese argumentario de un coche bien hecho para curvas que luego en carretera es cómodo de llevar y de hacer kilómetros 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 largas con él el silencio de marcha es otro de esos aspectos donde el Giulia ahora funciona realmente bien cuando se sacó el Giulia al mercado era un coche que era más ruidoso que un A4 con clase C y con Serie 3 de manera marcada ahora se han montado más espumas más aislante antes no se montaron por tema de pesos pero Alfa Romeo se ha dado cuenta de que tenía que montarlas para estar al mismo nivel a la hora de escuchar quejas de los clientes y lo cierto es que tras este restyling esta unidad en concreto que estamos probando hoy modelo de 2020 es manifiestamente más silencioso y os digo manifiestamente más silencioso porque para que yo que hace tres años que no me he montado en un Giulia me monte y lo note manifiestamente más silencioso quiere decir que la mejora ha sido palpable sigo pensando que un Serie 3 es más silencioso sigo pensando que un A4 es más son más silenciosos los dos pero ahora la diferencia es nimia y de hecho si no te acabas de bajar en uno para montarte en otro y no has probado 700 coches pues no vas a notar no vas a tener esa percepción porque ni se oye por rodadura ni se oye por aerodinámica y el motor en las versiones de gasolina cuando no le estás exigiendo apenas se nota y cuando le metes acelerador que es cuando quieres escuchar el tono del motor lo hace de manera agradable así que ahí tengo que decir que se ha mejorado mucho aunque no sea yo os digo a nivel de un Serie 3 el confort de los asientos acompaña al sistema de climatización no es ruidoso y resulta efectivo aunque un selector de intensidad de climatización estaría bien para terminar de afinar su funcionamiento el equipo de sonido sin ser espectacular está también muy bien conseguido ¿dónde puede flojear el coche cuando conduces en carretera abierta? ¿dónde pueden estar los detallitos que pueden tener a su favor los germanos y que el Alfa todavía no termina de afinar? pues son dos concretos uno más importante que el otro voy a empezar por el que es menos importante y es el de las ayudas de conducción este coche tiene nivel 2 de ayudas a la conducción como todos sus rivales porque ahora mismo en Europa está prohibido un nivel que sea superior al 2 porque no está homologado no hay un nivel 3 todavía que se pueda comercializar así que tiene lo que tienen todos estos coches ayuda, asistencia para mantenerte en medio del carril control de crucero adaptativo para mantenerte siempre a la distancia del coche precedente lee las señales y ajusta la velocidad del control de velocidad si así lo quieres al límite de la vía si te vas a meter en un carril derecho o izquierdo y hay un coche en tu ángulo muerto va a impedir va a tratar de impedir que lo hagas y te va a avisar y te va a hacer fuerza en el volante fuerza que puedes vencer por cierto pero las circunstancias se dan que cuando las líneas de la carretera no se ven perfectamente bien cuando hay una obra cuando da la luz mal y está mal pintada la carretera si te pega el sol esta mañana cuando venía al tramo de curvas me estaba pegando el sol y las líneas costaban verse un poquito más que tú a ojo ya ves que cuesta un poquito más verlas el coche va a cancelar el sistema de control de crucero como ocurre en todos los coches del mundo cuando no ven claras las líneas lo que pasa es que un serie 3 un Audi A4 son capaces de ver las líneas en más circunstancias que el Giulia así que el sistema del Giulia tiende a desconectarse más veces que el de un serie 3 ¿cuántas veces más? pues hombre estoy diciendo que son cosas muy puntuales y que vais a encontrar sobre todo en autovías autopistas o carreteras donde te haga falta este sistema que realmente estén muy trotadas y desgastadas pero es un aspecto que la verdad podría mejorarse un poquito pero el aspecto que realmente os puede importar más y que yo creo que es donde más puede coger este coche es el del consumo un 330i con 260 caballos nos hizo haciéndole el tipo de prueba que hacemos nosotros 8 litros y medio a los 100 se puede hacer menos se pueden hacer 6 y medio a los 100 sin ninguna duda y sin ningún problema pero pegándole yendo animoso conduciendo rapidito y mezclando además un uso una vez a la semana en una carretera de montaña o sea que tienes el coche entre semana para hacer viajes largos y luego el fin de semana te haces un tramito pues en esas circunstancias nos ha hecho esos 8 litros y medio a los 100 el 330i de BMW ¿dónde se ha ido el Giulia? pues se ha ido a 10 litros 10 litros y medio más o menos lo que es prácticamente 2 litros más que el BMW que además da la circunstancia da la casualidad que son casi los mismos 2 litros de diferencia de consumo homologado que tiene el Giulia versus el 330i sí que es cierto que este coche tiene 20 caballos más luego contra el crono ya habéis visto que las cifras prácticamente se clavan hay una decimita de diferencia en prestaciones y tampoco noto que este coche sea manifiestamente más rápido de motor que el 330i pero tienes esos 2 litros de diferencia incluso intentando hacer consumos bajos incluso conduciendo suavemente por autovía este coche va a tragar del orden de litro y medio más a los 100 que los 330i así que si en el 330i te puedes bajar a 6 litros aquí vas a estar en 7 y medio que si me dices hace 5 años o hace 10 que voy a tener un Alfa de gasolina con 280 caballos capaz de hacer estos consumos pues lo aplaudiría y diría que es genial el tema es que el listón de BMW está puesto muy muy alto y ese motor de 2 litros de BMW consume realmente poco para lo que anda así que ahí le queda Alfa Romeo un recorrido por hacer porque las tecnologías que tiene implementadas este motor parecen estar a la misma altura que el motor de BMW y les falta encontrar esas últimas eficiencias para terminar de afinarlo no sé si parte de esas eficiencias se pueden encontrar montando un motor generador eléctrico para recuperar energía en las frenadas y reducir el consumo sobre todo en entornos urbanos en atascos y en todo tipo de uso de diario donde haya más eventos de frenada para recuperar energía a fin de cuentas este motor ya está preparado para microhibridarse y lo hemos visto en el Jeep Wrangler así que podría ser una opción pero mientras esa opción no llega pues tenéis que ser conscientes que si os compráis este coche tenéis ese factor podréis pensar muchos que la solución es comprarse el diésel y no os voy a decir yo que no porque la verdad es que el 180 caballos diésel anda bien el 210 también el 210 a cifras de prestaciones prácticamente a medio régimen se empareja con esta versión de gasolina pero a la puesta le tienes un toque más áspero el sonido del motor es más ronco y si te lo puedes permitir esa diferencia de consumo yo iría siempre antes por el gasolina que a por el diésel porque termina de redondear la experiencia de conducción sobre todo cuando vais a carretera de curvas porque podéis jugar un poco más con el motor y lo vais a notar más compenetrado con vuestra alma en Ciudad a la hora de maniobrar la resolución de la cámara de ayuda al aparcamiento la precisión de los sensores y el limitado giro de las manguetas delanteras debido al formato de la suspensión hace que el Giulia necesite normalmente más trabajo para aparcarlo y una maniobra extra respecto a alguno de sus rivales para evitar rayarlo el Giulia es el mejor Alfa Romeo de los últimos 30 años por no decir directamente que es el mejor Alfa Romeo de la historia moderna de la compañía no solo es el mejor Alfa Romeo sino que para mí a mi juicio es la mejor berlina deportiva del segmento de por comportamiento y además lo consigue sin que tenga un peaje después a la hora de utilizar el coche en el día a día ni en el confort ni en la usabilidad cuando haces viajes de larga distancia en todo eso también raya muy buena altura la única cuestión que os puede quedar abierta es si es mejor o no que un serie 3D BMW que sería su archienemigo hay varias cosas en el BMW que son mejores el 330i tiene mejores faros gasta menos gasolina que esto es importante es más ancho en sus plazas traseras tiene versión familiar el motor es algo más suave y dulce su pantalla y infoentretenimiento si es que eso te importa o te interesa tiene una mejor resolución y el tacto de algunos de los mandos del Giulia no está tan conseguido como el del BMW pero ojo que el Giulia de 280 caballos tiene ventajas significativas contra el 330 para empezar es más rápido cosa que no creo que os importe demasiado pero sobre todo es el tacto de conducción donde tiene un punto de ventaja no tanto por la efectividad pura porque probablemente el paso por curva de los dos coches esté al mismo nivel sino por la manera de fluir de conectar al conductor con la carretera en un nivel que yo no recordaba en un coche probablemente de este tamaño y con cuatro plazas desde el RX8 esa manera de pegar las ruedas al asfalto mientras la carrocería desliza sobre ellas mientras vas notando con precisión donde vas colocando el coche todas esas cosas unidas al hecho de que el coche va muy bien luego en carretera abierta son la demostración práctica de que un buen concepto de ingeniería bien sacado en práctica funciona mejor que cualquier otra cosa que podáis utilizar así que si estáis pensando y eres un fabricante y estás diciendo bueno que pierdo yo por quitar el sistema multiprazo delantero le pongo un McPherson y ya está aquí en este coche se demuestra que optar por la mejor solución técnica dentro de la medida económica posible luego paga sus dividendos cuando te pones a conducir el coche cuando ves cómo es tan bueno en tantos aspectos al mismo tiempo el A4 es un coche que aquí tendría poco que aportar cierto es que hace tres años que no conduzco uno así que el último restyling no lo he probado pero siempre te queda la sensación con él de tener mucha velocidad sin mucho esfuerzo y agarre contundente pero estás totalmente desconectado de la experiencia de conducción en calidad de ejecución y aislamiento está por delante el A4 del Giulia pero tienes que decidir si te importa eso mucho tanto como para sacrificar la razón de ser de que te gusten los coches que básicamente es conducir el clase C de Mercedes-Benz es un coche que con el acabado AMG es un poco más seco y el interior me parece que ya está más vetusto respecto a serie 3 A4 o incluso este Giulia por la manera de presentar los acabados con esos negro piano esos crujidillos entre algunos plásticos pero también es cierto que Mercedes va a renovar el modelo en los próximos 12 meses así que no tiene mucho sentido andar a buscar esas comparaciones en un momento en el que el modelo está en plena transición de cambio de generación este Giulia veloce con 280 caballos y tracción total tiene un precio de tarifa de 51.500 euros que es exactamente el mismo precio de un 330i X-Ray de BMW y no es casualidad Alfa ha mirado la tarifa de precios del BMW para decidir la tarifa de precios del Giulia igualando equipamientos eso sí el BMW costaría alrededor de 15.000 euros más que este veloce lo que habla de un Alfa mucho más equipado de salida y ahora me podréis decir que entre todas estas comparaciones cuando alguien se va a gastar tanta pasta en una barrera de este estilo al final compra otras marcas por el tema de la fiabilidad la temida fiabilidad de Alfa Romeo pero os voy a descubrir un tema que ya hemos hablado en el vídeo del otro día del Ford Puma y es la tasa porcentual de reclamaciones de garantías que está teniendo en Reino Unido el modelo la única tasa que tenemos publicada oficialmente en la zona europea y que podemos acceder fácilmente que os voy a dejar el enlace abajo según los datos de Guarranty Direct publicados en la web de Reliability Index las tasas de probabilidad de fallo de Audi son de 195 puntos con Alfa teniendo 187 puntos BMW 177 y Mercedes 173 siendo el número más alto equivalente a más probabilidades de tener un fallo en garantía grave para que le cojas la perspectiva a este índice la media de todos los coches que tiene Guarranty Direct representa el 100% de puntos porcentuales de fiabilidad las marcas que tienen en una nota superior a S100 quiere decir que fallan más y sus fallos son más caros así que un Audi tiene 95 puntos porcentuales más de probabilidad estadística de tener un fallo grave que un coche medio de los que tiene asegurados Guarranty Direct al mismo tiempo un Alfa tiene 87 puntos extra sobre la media pero si te fijas las marcas aspiracionales las Premium andan todas muy cercanas entre sí hay 8 puntos de diferencia entre Alfa y Audi 10 entre BMW y Alfa y 4 entre Mercedes y Alfa así que están todas muy agrupadas y no hay diferencias porcentuales importantes en el otro extremo de la tabla esta Honda que solo tiene 41 puntos en cuestiones de fiabilidad solo que es lo mismo hay 150 puntos porcentuales menos de probabilidad de que se te rompa un Honda antes de un Audi ¿por qué ocurre esto? porque cuanto más caro es un coche y los coches Premium son caros y caros de mantener y cuanta más tecnología tiene sus averías son más caras y esto afecta negativamente a su fiabilidad resumiendo este aspecto de la fiabilidad no es ni más ni menos fiable estadísticamente hablando un Alfa Romeo que un Audi o que un BMW así que eso no debería ser un factor determinante yo antes vería más factor determinante que podáis tener confianza en el concesionario que os lo está vendiendo porque al final es el que os va a tener que dar el servicio y debería tener que tener ese conocimiento del producto que os está vendiendo y ahí me parece un factor más clave porque al final es el que te tiene que solventar si te sale algún problema con el coche la papeleta que te vas a encontrar me lo compraría yo que le cambiaría la pregunta típica de estos coches que encajan dentro de nuestro perfil más power artiano permitiéndome inventar esta palabra la verdad es que sí tuve uno y volvería a comprarme justo esta versión de 280 caballos la de 200 me parece que corre un poquito menos y se nota la diferencia del 280 además estéticamente está más chulete no lo compraría diésel a pesar del margen de diferencia de consumo que tienen entre el diésel y la gasolina que aquí se nota bastante pero creo que un Alfa de estos hay que disfrutarlo con motor de gasolina que le cambiaría al coche los frenos el tacto no tanto por la potencia ni por la resistencia al calentamiento que son maravillosos sino porque no me termino de ajustar al pedal y me gustaría que fuera un pelo más duro por todo lo demás creo que no le cambiaría al coche prácticamente nada del resto de atributos me falta la carrocería familiar pero eso ya es una causa perdida así que poco puedo decir ahí tal vez otra cosa que le falte a la marca sea una versión intermedia entre lo que es el Quadrifoglio y este 280 caballos de gasolina y BMW tiene el 340 que no tiene equivalente en este Alfa Romeo porque no tienes un V6 con el motor parecido al del Quadrifoglio pero un poquito menos apretado también es verdad que no habría mercado suficiente teniendo en cuenta las poquísimas unidades que se están vendiendo de este coche que son menos de 20.000 al año en Europa y ahora os podéis preguntar si el coche es tan maravilloso y cuentas tantas cosas ¿por qué demonios no se vende? y esto nos llevaría otra hora de vídeo solo para explicarlo así que lo vamos a dejar como os he dicho al principio en un podcast donde trataremos este tema y como el Stelvio además se come ventas del Giulia por cierto si podéis eligiendo entre un Giulia y un Stelvio o si estáis mirando un Stelvio mi recomendación es que probéis este coche antes porque va mejor cuesta menos y es la unidad que os deberíais de comprar por lo menos a mi juicio en fin esto es todo lo que os queríamos contar del Giulia que no ha sido precisamente poco espero que os haya gustado el vídeo completito si tenéis alguna duda del coche o nos queréis comentar algo de su estética o lo que sea del Giulia nos lo dejáis en los comentarios si os ha gustado el vídeo darle un me gusta suscribiros y darle a la campanita si no os queréis perder ningún vídeo más cuidaros mucho un saludo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!